Con el fin de fortalecer los conocimientos y mejorar las prácticas en recursos humanos, hoy la Cámara de Comercio presentó la Gremial de Gestión e Intermediación de Talento Humano. Este nuevo sector servirá como apoyo para mejorar los procesos en recursos humanos y el cumplimiento de la ley en el país, comentó Estuardo Valdés Bonilla, presidente de la nueva organización. Según Bonilla, también busca hacer un soporte tanto como empresarios, como estudiantes y personas en general para promover proyectos y procesos éticos profesionales y actualizaciones que permitan la mejora del campo laboral en Guatemala. Porque ya no estamos compitiendo en un proceso de talento humano a nivel de Guatemala, a nivel nacional, sino que tenemos que llegar a varios lugares. Hay mucha gente en Guatemala muy buena y lo que necesitamos es tener buenos procesos de recursos humanos para trabajar todo ello. Queremos ser un brazo asesor, un brazo impulsador o promotor de la gestión de recursos humanos con buenas prácticas. Queremos adaptarnos a las necesidades de las organizaciones. No traemos una agenda específica. Queremos escuchar lo que las empresas y los profesionales y los estudiantes, porque vamos a incluir, a gremiar a estudiantes también, quieren saber, necesitan aprender cuáles son sus inquietudes y en qué modalidades. Estamos conscientes de que la modalidad de aprendizaje o de intercambio ya no es la misma de hace muchos años y la innovación va no solamente en contenido, sino que también en formato. El empresario hizo la invitación a participar dentro de la gremial, afiliándose para acceder a consultorías, asesorías y acompañamiento en este ámbito.